5, 4, 3, 2, 1, 0 Izquierda a fondo abrir, en señal azul Izquierda a 2 se cierra en ras, aguantar 10 Para derecha 3 muy larga, abre a 4, aguantar Para izquierda 3 loca, 30 Derecha 3 aguantar, para poco tarde Izquierda a 3 abrir, 50 En señal izquierda a 4 con fe, aguantar Para derecha 5, 70 Frenando izquierda a 3 abrir, 30 Para izquierda a 5 fondo abrir, 80 Izquierda leve aguantar y frenando mucho Para derecha 2 abrir Para derecha 4 larga fondo, 60 Pronto izquierda a 4 fondo con fe y abrir, 70 Derecha leve aguantar, 30 Izquierda a 4 fondo, 50 Frenando para izquierda 2 redonda, 60 Derecha a 5 con fe, cae izquierda leve, cae izquierda leve, cae izquierda 5 Cae izquierda 6, cae derecha leve, abrir con ras, frenando mucho Derecha 3, cae izquierda, 60 Derecha 3 aguantar, para derecha 3 más larga Para izquierda 4 cierra fin, 50 Derecha 3 aguantar, para izquierda 3 cae derecha 3 más, más No K, abrir Izquierda leve, fondo 60 En señal al revés Izquierda 3 más, aguantar Para derecha 3 más, aguantar Para izquierda 4, K Derecha 3, aguantar Para izquierda 3, aguantar Para derecha 3, K Abrir 50 Izquierda 3, patina, aguantar Para derecha 4, fondo 60 Después de ras en 10 Izquierda 3, K Y sucio Cae derecha 4 más, abrir 50 Frenando mucho, después de casas Derecha 2, cierra, fin, abrir Para derecha 2, aguantar Para izquierda 3, abrir 60 Izquierda 3, abrir Para izquierda, fondo 60 Frenando Derecha 1, más, más, redonda, abrir Poco tarde Izquierda 3, abrir Para izquierda 3, aguantar Para derecha 3, aguantar Para izquierda 3, cae derecha, fondo 100 vistos por izquierda, larga, fondo Hasta 70 después de valla Izquierda 2, izquierda Izquierda leve, frenando mucho Para derecha 2, aguantar Para izquierda 3, más, más Muy larga, aguantar Para derecha 4, con fe, abrir 60 Izquierda leve, aguantar 10 Para tarde derecha 3, cae Izquierda leve Aguantar Aguantar Para derecha 3, aguantar Para izquierda 3, aguantar Y frenar Para derecha 2, cae Izquierda 3, muy larga Cierra, se cierra el señal Aguantar Para tarde derecha 2, larga, abrir 60 Izquierda 4, fondo Muy larga, aguantar 20 Para derecha 2, aguantar Para derecha 2, aguantar Para derecha 2, aguantar Para derecha 4, fondo Abrir 60 Poco tarde Izquierda 3, abrir 50 Izquierda 4, cae Derecha 5, aguantar 20 Y frenar Para izquierda 2, larga Abrir 50 Derecha, fondo Cae Izquierda, fondo 50 Poco tarde Izquierda 3, abrir 60 Izquierda, fondo Cae Derecha, fondo 60 Izquierda 3, cierra Abre, cierra Muy larga En espejo Cierra 2, más Y abrir 100 Derecha, fondo Cae Izquierda, fondo Pronto Pronto Derecha 5, más Abrir Y frenar en ras Frenar en ras Para derecha 2, aguantar 30 Izquierda 3, aguantar y frenar Para derecha 2, aguantar Para izquierda 3, aguantar y frenar Para derecha 2, corta y abrir 20 Derecha 3, aguantar 30 Izquierda 3, muy larga, aguantar Para derecha 3, menos aguantar Para tarde izquierda 3, 40 Derecha 5, más 50 Para derecha 5, con fe, abrir Después de ras 50 Derecha 5, larga, aguantar y frenando mucho Para izquierda 1, cambia el asfalto y se estrecha 60 Izquierda 3, más, más 50 Derecha, fondo Frenando Para izquierda 3, patina 40 Derecha, fondo 50 En 1 Izquierda 5, fondo 40 Tarde, derecha 3, más, abrir 60 Izquierda, fondo En fin de muro Derecha 3, abrir 40 Izquierda, fondo Cae sobre ras En derecha 4, media Izquierda, fondo 70 Derecha 4, con fe, abrir Después de muro Derecha 4, fondo 50 Izquierda 6, fondo Para derecha 5, fondo 70 Frenando 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 Para derecha 2, abrir 40 Derecha, fondo Aguantar Para en ras Izquierda 3, 60 Derecha, fondo 60 Izquierda 6, fondo Izquierda 3, más, 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 más Derecha 6, cierra a 3 Derecha 6, cierra a 3 Izquierda 3, más, 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 4 En 80 Ras por centro 80 Izquierda 5, fondo Izquierda 5, fondo Derecha 6, 40 Izquierda 6, 50 Frenando Para izquierda 3, cae derecha 3, no cae, abrir, para derecha 4, muy larga y rota, izquierda 5, muy larga, mucho ojo el bache interior, cae derecha 6, fondo, abrir 100, en muro, izquierda 5, fondo 70. Izquierda 3, cae derecha 4, fondo, aguantar 30, izquierda 3, muy larga, posible, graba 70. Izquierda 3, 60, derecha 4, más, abrir, para derecha 5, larga 40. Izquierda 6, 50, derecha leve, cae izquierda leve, fondo, ojo sucio, izquierda 5, cae derecha 6, larga, fondo 60, derecha 6, el 40, frenando, frenando izquierda 3, entre casas, 60. Frenando, derecha 2, entre casas, para izquierda 3, abrir, 40. Izquierda 2, se abre, larga 60, frenando, empalla izquierda 2, menos, aguantar, para derecha 3, más larga, abrir, 70. Frenando, para izquierda 3, se cierra en 2, y aguantar 10, para derecha 1, paella. Izquierda 2, aguantar, para derecha 2, aguantar, para izquierda 2, aguantar, para izquierda 1, paella. Izquierda 2, aguantar, para derecha 1, paella 50. Izquierda 4, aguantar, izquierda 4, aguantar, para derecha 5, con B, 50, derecha leve, aguantar, y frenando mucho, para izquierda 2, redonda, abrir, 80. Izquierda leve, frenando, para cruce en derecha 1, 70. Izquierda 4, aguantar, para izquierda 4, 60. Derecha fondo en 80, frenando, para derecha 4, aguantar, para izquierda 4, 60. Derecha leve, aguantar, después de ras, frenando, frenando, izquierda 1, aguantar. ¡Mierda, mierda, tío! ¿Qué pasó? Se me sacó la panamá. ¿Qué dices? ¡Mierda! ¡Calla, tío! ¿Y ahora? ¿Podemos seguir, Fle? No sé. Ahora te lo voy a dar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La palanca! Métela por aquí, por este lado, por abajo No me desamarre Flecky Espera Mierda con lo que caigo ¿Puedes? No tío, yo estoy muy apretada ¿Qué más da? Espera que pase Raúl Sí, sí, claro ¿Puedes? ¿Puedes? No Tira del para arriba Venga, tira, con las dos manos Voy sin amarrar, tío No, no, sin amarrarlo Amarro uno No, amarro los dos No puedo El otro No puedo, vida A ver el otro Tira del para arriba Tira del para arriba Para arriba, hasta arriba, hasta arriba Ahí van, átate Funciona eso ¿Qué? La caja Bueno En principio Vete despacio ¿Qué? Despacio Y bueno, no hay despacio No hay nada ¿Eh? Salió la bola Puse ahí una abrida No, no, ahora entran todas Y es la bola que salió Cago en su puta madre Joder Uf, ¿y ahora? Derecha uno Empieza Pum, pum, pum Derecha, aquí Estamos en la siguiente 50 Derecha 3 Pasaremos detrás del siguiente Ya total Sí Veníamos bien ahora ¿Qué tal? Venir el otro ya Derecha 3 Muy larga Cae y abrir En 50 Arrastro al centro Y 50 Izquierda 3 Aguantar y frenar Para derecha 2 Aguantar Para izquierda 2 Ojo patina Y cae derecha 3 Aguantar Para izquierda 3 Poco K Media Abrir 50 En cruce Izquierda fondo Cambia ahí el asfalto Y 50 Después de casas Izquierda 5 Muy larga Y aguantar Para derecha 5 Muy larga Abrir 70 Poco tarde Izquierda 5 Aguantar Para derecha 6 Con F Derecha 6 Con F 70 Izquierda 6 Con F 80 Derecha leve Frenando Cae Izquierda 4 Corta Aguantar 40 Derecha 3 Menos Cae Izquierda 4 Fondo 50 Derecha 5 Con F 40 En izquierda leve Frenando Para el fin de vaya Derecha 2 Abrir 10 Para derecha 3 Abrir 100 Comienza la bajada Frenando Poco tarde Izquierda 3 Abrir 40 Izquierda 2 Redonda Derecha 4 Muy larga Abrir 60 Frenando Poco tarde Derecha 2 Cae Izquierda Fondo Abrir 50 Derecha 3 Aguantar Para izquierda 4 Abrir 120 Frenando mucho Para el muro Derecha 2 Aguantar Para izquierda 1 Cerrada Abrir 60 Izquierda 3 No cae Cae Derecha 3 Cae Abrir Para derecha 4 Abrir Para izquierda 4 Cae Derecha leve Cae Izquierda 4 Muy larga En árbol Cierra En 350 Poco tarde Derecha 2 Cae Izquierda 3 Aguantar Para derecha 3 Aguantar Para izquierda 3 Abrir Cae derecha Fondo Cae izquierda Fondo 60 Frenando Mucho Izquierda 2 Leve Aguantar Para derecha 1 Abrir Derecha Fondo Aguantar 30 Para izquierda 1 Paella Cae Derecha Fondo Aguantar 30 Izquierda Izquierda 3 Menos 40 Derecha 3 Más Cae Izquierda 3 Cae Izquierda 3 Aguantar Y frenar Para derecha 1 Paella 50 Izquierda 4 4 Aguantar Para derecha 4 Más Abrir 20 Y frenar Para derecha 3 Cae Izquierda 3 Larga No Ca Ojo Escupe Derecha 2 Aguantar Para izquierda 1 Paella Para derecha Fondo Meta Bueno Anda Venga Vamos La mayor Cuéntatela Que Que me estás contando Ay madre Pásanos de tor Rapacín Ya Ya